En la ruleta del amor hay que ganar No importa lo que piensas, lo tienen los demás Y que me quiera sentir más de volar Baila mi corazón, baila mi corazón Baila para los dos, sé que es amor Baila mi corazón, baila mi corazón Baila para los dos, sé que es amor Baila mi corazón